Ahorita te lo voy a dar para que corra Ay Oíte Ay ¿Puedo me estar diciendo suave, suave, suave? En las redes sociales se comparten todo tipo de videos Desde contenidos de entretenimiento, educativo, deportes y muchos más Pero usualmente los videos más casuales y simples terminan por volverse viral Como es el caso de BabyAlien, un tiktoker que revolucionó las redes sociales Por un video divertido en el que su amigo le comenta que dejará que él maneje su carro A lo que el influencer le dice Después no me estés diciendo Suave, suave Una frase que rápidamente se volvió muy popular en la plataforma de tiktok ¿Quieres ir así? ¿Con la capota quitada? Sí ¿Sí? ¿Quieres manejar? Ahorita te lo voy a dar para que corras Ay ¿Oíte? Ay Después no me estás diciendo suave, suave, suave En la actualidad, el video cuenta con millones de reproducciones y miles de comentarios en las redes sociales Además, el tiktoker apareció junto al Canelo Álvarez, uno de los ídolos del boxeo más importantes de México y de Latinoamérica Yo les presento a mi hija Ay, 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 ay A ver, lo tiende, lo tiende Mastica chicle Mastica chicle Mastica chicle